El pasado sábado el parque fue el escenario de numerosas actividades como parte del 95 aniversario de los seguros de vida del Magisterio Nacional. El objetivo es celebrar nuestro 95 aniversario del lado de todos nuestros asociados, celebrarlo con nuestros asociados porque este es el objetivo de nosotros, esta es la idea, compartir con nuestros asociados. Hubo diferentes fuegos recreativos para el entretenimiento de todo el público, además se presentó una obra de teatro, títeres que contaron sus historias y música. En Pérez Celedón hay una filial y por eso el cantón fue escogido dentro de la gira que se realiza en el país. Más que todo lo que buscamos es una manera más de acercarnos a nuestro público y no solamente a nuestro público sino a la comunidad en general de Pérez Celedón con el arte, con todo lo que tenga que ver con aspectos culturales, con todo lo que tenga que ver con aspectos culturales. Que son recreativas para todas las personas. ¿Esta gira la andan haciendo en todo el país o solamente ciertos puntos? Sí, estas son 10 actividades que se van a realizar en el parque. Tenemos otras 4 que se van a realizar con la Filarmónica Nacional y otras 4 con el CINEM. En total son 18 puntos, 18 actividades que se van a realizar a lo largo del país. ¿Qué servicios se ofrecen en el Magisterio? La Sociedad de Seguros es la encargada de administrar la póliza de vida para lo que es el sector educación y brindarle tranquilidad y soporte a lo que es la familia del sector educación costarricense. Cabe indicar que como parte del aniversario estarán en varias localidades del país llevando este tipo de actividades. ¿Qué servicios se ofrecen en el país? 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 Gracias.